cocineras y cocineros del mundo para hacer este fantástico guiso de espinacas con champiñones vamos a proceder de la siguiente manera empezaremos cortando una cebolla a cuadritos y la pasaremos a un cazo con 3 cucharadas de aceite caliente añadiremos un poquito de sal, bajaremos el fuego al mínimo y taparemos mientras tenemos la cebolla que se va pochando, cortaremos 4 ajos y los añadiremos a trocitos a la cebolla ya han pasado 5 minutos a fuego lento y ahora añadiremos 300 gramos de champiñones laminados añadimos un poquito de sal y si os gusta un poquito picante podemos añadir un poquito de pimienta negra mezclamos bien todo este contenido y ahora pondremos el fuego a fuego medio taparemos durante 5 minutos los champiñones ya se han reducido a la mitad ahora por lo tanto es el momento de añadirle una cucharada repleta de harina, harina de trigo mezclamos bien a fuego lento y el siguiente paso será añadirle medio vaso de agua o si te apetece medio vaso de vino blanco rectificaremos un poquito de sal y sin parar de remover dejamos que la harina se vaya cociendo todo esto a fuego suave y tapamos durante un minutito pasado este minutito vamos a añadirle 300 gramos de espinacas frescas un poquitito de nada de sal tapamos un minutito tapamos un minutito a fuego medio vamos removiendo un poquito todo el contenido han pasado dos minutos y ahora añadiremos medio vaso de agua y ahora lo vamos a dejar cocer a fuego medio suave durante 5 minutos más de vez en cuando lo removemos un poquito y cocineras y cocineros del mundo pasados estos 5 minutos ya tenemos preparado este fantástico guiso de espinacas con champiñones yo lo acompaño con 4 o 5 trocitos de patata frita como siempre espero que estas simples recetas os sea como siempre de mucha utilidad un saludo y el refrán de hoy el vino hace reír hace dormir y los colores al rostro salir ¡Suscríbete al canal!